Y una insulsa como la suerte de esa. Se van a burlar de mí. Esta aventura del rapto de la novia no les va a funcionar. Esto no ha terminado. No seas insensata, Malena. Olvídate de ese hombre. Ya tú tienes a tu marido y él piensa que estás embarazada. Si no quieres más problemas, compórtame como una mujer que está esperando un hijo. ¡Y yo no voy a tener ningún hijo! ¡Papá! Escuchaste mal, eso no fue lo que dije. Lo escuché perfectamente, Malena. Dijiste que no vas a tener ningún hijo. Quise decir que no voy a tener un hijo, sino una hija. Es que siento que va a ser una niña. ¡Ay, por favor, Malena! Es la verdad, créeme, amparo. Es lo que le estaba diciendo a Miriam, que Olegario ha tenido puras hembras y yo quería darle un varoncito, ¿verdad, Miriam? Sí, sí, es verdad. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes qué creo? Que todo este tiempo Fabiola ha tenido la razón y que tú no quieres a mi papá, que tú solamente estás con él por su dinero. ¡Papá! ¡Papá! Señorita, su papá no está. No ha llegado. Escúchame cuando llegue. Amparo, por favor, escúchame. ¿Qué haces ahí? ¡Vete a la cocina! Amparo, no hagas nada de lo que después te puedas arrepentir. Aquí el único que se va a arrepentir es mi papá por haberse casado contigo. Se está haciendo muy injusta. Estás actuando igual que Fabiola. Cuando veas que la barriga me crece, me vas a tener que pedir perdón. Amparo, no hagas nada de lo que después te va a arrepentir. Amparo, no hagas nada de lo que después te va a arrepentir. Amparo, no hagas nada de lo que después te va a arrepentir. Amparo, no hagas nada de lo que después te va a arrepentir.